Soy inocente, creo que soy inocente, más bien soy inocente. Podría deducir que soy inocente, concluyo que soy inocente. ¿Tiene usted habilidad? Pues yo no sabía que tuviera una mano zurda. No tiene por qué agradecérmelo. Cualquiera lo hubiera previsto. No, antes que usted nadie lo había hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!